¿Qué pone? Hola Bounce on the boost to get a bit more Time before skater run Hasta luego This one is fun and the one to play around with Está enterado No, yo aquí estoy meneándomela No te veo No sé cómo se cambia a jugador No sé cómo se cambia a jugador ¿Cómo que no? ¿Le das a jugador y cambias? No sé Tío, no es tan difícil cambiar de jugador La estaba pelando, ¿vale? Tío, flippy floppy transformer Vamos allá ¿Estás preparado para perder? Es el del petardo en el culo Hostia Es el del petardo en el culo Wuhuu Acelerazao Mira, 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 mira Acelerazao Acelerazao Vamos, vamos Acelerazao Hostia, 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 hostia No me lo creo No llego, no llego, no llego No, sabes mi problema, flogar, no llego ¿Sabes por qué? Oh, he llegado Porque he pasado por encima De lo que te recarga el turbo No jodas He pasado por encima y no me lo han dado Y pensaba que no llegaba Pues yo no he llegado porque, no sé Ojo Vale, que hostia me acabo de meter Pues yo me he pasado por encima Ahora sí Joder, que cagada, tío Me cago en la puta ¿Qué está pasando? Los aviones, os odio Oh, hola Hola Ah Hijo de puta Jajaja Me he cogido en el tirón Que puto cero Que kraken soy, chaval Es que eres un puto kraken ¿Y ahora? ¿Y ahora? What the fucker ¿Qué te ha pasado, flogar? Hostia, pero queee Eso, eso lo ha pasado ¿Qué hay que hacer ahí? What Pero, 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 pero vamos a ver, o sea, vamos a ver, que es agua, que no puede pasar Que el avión no pasa por el agua, o sea, no tiene sentido Eh, what Eh, yo estoy flipando Hola Pues estoy flipando un poquito, flogar No lo entiendo Ahí va, he visto el punto ¡Oh! ¡Oh! ¡Está aquí! What the fuck Me lo han dado Ahí va, y a mí también ¡No! Tienes que pasar por debajo del agua Sí, tío Ahí va, le he cogido Qué coño Hostia, chaval, qué guapo Hostia, qué movida, ¿no? Qué coño Es la primera vez que hago eso, tío ¿Y yo dónde estoy? Vale, no sé qué estoy haciendo ahora mismo O sea, la primera Qué guapo, tú Qué punto guapo, sí, tío Me ha ajustado, no No, 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 qué guapo Vale, vale, vale Sí, tío, eres precioso Como el culo de un oso, pues más o menos igual Qué bonito Qué cosa más bonita me dices Lo sé Para enamorarte, tío Para enamorarme de ti Ojo que estamos aquí en el tubo del Joker Tío, porque tantos Ahí va Aviones, tío De verdad, odio los aviones Me la hostié Me, 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 me Siempre odiado los aviones En todos los juegos De todo Hasta en el Air Fight Simulator Sí Ahí, no, se te había inventado Pero bueno Perdona Estabas inventado Fly on the winds of love Mira, mira, mira Otra vez hay que inventarse abajo ¡Woohoo! Explosionando Vale, pero igual No me han dado el punto Igual no me has cogido esta vez Igual que antes, ¿no? Sí Estás aquí Aquí Para tenerme Pero escúchame Pero ¡Lo he visto! ¡Lo he cogido! ¡Lo he cogido! Pues... Yo no, tío Tienes que hacer impulso ¡No jodas! Sí Yo te lo digo por tu bien, eh Joder, puta Bueno Ya me has ganado Sí, claro Sí, sí, sí Ya verás por qué Totalmente, vamos Escúchame, tío Que esto Nada más tocar el agua, tío Te voy a tomar por culo Pero si es que encima parezco ya Girao, tío Es una mierda Me vas a ganar aquí Porque esto no lo puedes descontrolar ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! ¡Soy la puta polla! Lo que te digo Aquí pierdo Madre que lo parió ¿Por qué me ponen esta moto, tío? Ahí va, me he caído A la presión Buah, chaval, tío Casi, seguro que no es pa' tanto ¡Qué suerte, chaval! Seguro que no es pa' tanto ¡Qué suerte! Sí, sí, es pa' tanto Porque no tengo ni papa de controlarla Te voy a escuchar que no es tan difícil Que sí, que sí Que ya verás Que a mí se me va a dar Que yo no controlo esto ni de coña, chaval He tirado suelta la primera La segunda y no sé ni cómo hacerlo Pues... Creo que ya te adelanta Pues es posible Yo no sé manejarlo Sí, sí, ya te adelanta Vale, vale, yo no sé hacerlo esto ¡Sí! Ha llegado el Oppressor Y me llamaban el que sobrevuela el País en Moto Ah, vale, vale Ya lo he pillado, tío Es que a mí me llamaban el que sobrevuela el País en Moto Ah, es que yo no sé controlar esta moto, tío Yo soy el dios de la Oppressor Por eso no tienes nada que hacer contra mí Vale, ya le he pillado el truco ¡Joder! Ahora Claro, tío Qué asco, tío Pero eso no vale, yo no sé jugar Yo no sé jugar directamente, ¿no? No con la moto, tú no sé jugar Sí Qué asco, tío, de vida Uy, está guay la carrera ¡Guau! Vámonos Qué guapo Hay cosas ilegales totalmente No, no, esta mola, esta mola Esta está chula Vamos, vamos Pero hay cosas que no... Que no merecen No merecen porque tú no las sabes hacer, ¿cá? Pues eso mismo, tío No sé hacerlo Y me ponen cosas... Ponme basic Basic Vale Tramposo, eh Y... Ahí estamos, venga, va Perfecto Sí, te vas a hacer NF ya en esta Ya, ya metíes alto Sí, 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 es que no subo Es que no subo Metíes ya hartito Estoy con el wall ready y no llego, ¿no? Vale, vuelta dos Ah, que ando vueltas Sí, ando vueltas Ah, muy bien Divertido Hombre, claro Vamos, vamos, vamos Y pa' arriba Ojo, que me vuelve a pasar lo mío, espérate Yo de aquí no paso Y... Vamos Vale, a ver si puedo hacerlo del coche igual que tú del tirón Nada, aquí no paso, tío No puedo, tío Yo no consigo pillarlo del tirón Buah, chaval, ni de... ¿Pero qué sigas? Lo de la presión, ¿en serio? Que no, no, no En el wall ready, que no le cojo No soy capaz de cogerlo ¿Qué ocurre? Ah, vale, ya sé lo que dices Justo después de la presión, ¿no? Sí Vale, ya sé lo que dices Sí, eso es dificilillo No soy capaz de... Es que no, no coge velocidad el coche, tío Vale Sí, sí, es difícil, es difícil O sea, que podrías decir que te vas a hacer un N Sí, sí, sí Seguramente me doble, o sea Lo tengo todo totalmente asumido Huah ¿Vamos? O igual, no O igual, sí que... ¡A la primera! ¡Madre mía, qué bestia! Me acabo de hacer lo del avión en el agua a la primera Sí, muy bien, tío Sí, muy bien, tío Es una bestia ¡Muy bien, tío! Es magnífico ¿Qué te ha pasado, Flo? Pues que sí Es que de verdad, tío Ya sí no puedo jugar, ¿eh? Yo no quiero más No quiere más Vamos, vamos No me lo puedo de creer La cuestión es que... Estoy del revés, gente O sea, estoy... Todo esto es del revés Y da la impresión de que estoy volando normal Y es que estoy del revés Vale, gracias Pero ¿por qué me lo haces mal, tío? ¿Por qué me tienes este odio GTA? Pues nada, o sea Vamos... Que no puede ser, que lo haga todo... Vamos, 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 vamos ¡Woo! Me da el punto Me lo han dado Acá va a pasar las dos partes del agua, la primera, eh Me lo toman por culo un poquito Tal cual Como lo estás oyendo Es que no me coge... Si no me coge velocidad del coche Y no puedo coger el wallride bien ¿Cómo le eches lo hago? Ah, bueno, claro Que tú lo de la moto... ¿No sabías que se podían abrir las alas? Ah, que tiene alas Es que estaba pensando, digo A lo mejor no te lo pasabas Porque no sabías que se podían abrir las alas No, no, pero pasaba porque... No sabía volar Claro, pero sabías que se pueden abrir las alas, ¿no? A la moto Si, supongo, no sé Si le das a la X Ay, gracias Ya ha hecho el wallride Por favor Ahora que te estaba dolando, tío Ya estoy aquí Ya estoy aquí Vete a tomar... Ah, es verdad que estás ahí ya No, estoy aquí ya Bueno, esperate que no me... A ver cómo me meto por aquí Ay, qué hostia me metí Estoy volando con un ala, eh, flipas ¿Con un ala? Estaba volando con un ala Con un ala X Pues la oppressor, tío Si le das a la X A la X en mando de play, sabes lo que te digo A la A en mando de... Espera Si, a la A Si, a la A en mando de equipo, ¿vale? Eh, te abre las alas Vale, no, si ya ha pillado como volar, o sea, no te preocupes A ver Pues eso, si abre las alas, evidentemente, pues mucho más fácil que con las alas cerradas Porque con las alas cerradas que prácticamente no puedes volar Ya O sea, ni punto de comparación Bueno, vuelta a los, vamos No, si, espérate que todavía me cojo esto a mí, eh Que yo también me estoy quedando ahora pillado aquí en los wallrace, eh Puto wallrace, tío No, no, fuera de coña, que no me lo consigo pasar Que estoy ahora pillado yo Yo le he cagado ahí muchísimo Me voy a coger un poquillo de carrilla porque no me lo estoy pasando A ver, vamos al lío Vamos, 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 vamos Tengo que hacerlo todo Perfecto ahora mismo A la primera, sí Pero ni así, eh Yo la verdad es que me... Escúchame, que te digo en serio que no me lo estoy pasando ahora No sé qué está pasando No sé qué está pasando Que no sé qué está pasando Que te quedas en un ratito, majo No, no, que no sé qué está pasando Que no me lo paso, tío Antes me lo he pasado a la primera Yo me he tirado un huevo ahí Yo la segunda... Madre mía, ¿qué hago? La segunda vuelta, eh, me la he hecho perfecta, eh O sea, me la he hecho perfecta No, 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 no O sea, por eso te digo Si casi te doblo en nada Cuando te la has pasado, he llegado yo justo aquí Uah, tío, es que... Me parece fatal el avión Ya, en el del tubo, ¿verdad? Sí, pero me parece fatal Es horrible, sí, sí Es horriblísimo Lo he cogido Lo he cogido Vale, bien Vale, tengo el primero Vale, tengo el segundo Bien, venga, coño Hostia, tenía que coger un montón de carrerilla, tío Aquí la he liado Ahí, aquí la he liado Aquí la he liado otra vez ¡Joder! Vale, o sea, eh... ¿Qué es lo que te fallaba? ¿El primer wallride? Eh, todo me fallaba Eh, 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 eh Para hacer el cambio del primero Sí, más o menos Vale, es que... Me he dado cuenta de por qué Eh, porque es por lo que me acaba de pasar a mí Vaya, que me he tirado de media hora Es porque si tocas mucho... Uy, ya, no Uff No, no, si tocas mucho la rampa verde Sí De cuando vas a hacer el cambio Si tocas mucho esa rampa Esa rampa frena un montón, ¿vale? Sí, sí, lo sé, lo sé Pero literalmente un montón Entonces tienes que intentar tocarla lo menos posible Vale Solamente tocarla cuando ya vayas a hacer el cambio, digamos Ajá 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 Vale, perfecto pues... Ajá 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 Ah, sí, la madre que me parió Ahí está, verás como ahora vuelo mucho más fácil Igualito Que lo estabas haciendo antes estos ratos con la sala cerrando Claro Casi normal que te costara Joder Así te estaba costando Pues si no hace falta ni acelerar Así te estaba costando Vaya puta mierda Pues llevo toda la vida jugando El día que Flogger descubrió la Oppressor Todas las carreras que he jugado contigo Con esa moto no ha abierto nunca las alas Madre mía Pues han visto si no tienen ni punto de comparación Con las alas abiertas vuelas con la otra no vuelas nada Nos ha jodido Venga que monguerre Es lo que tiene ser un nube Si es que eres un nube Eres un nube Te vas a CNF por cierto, se me ha olvidado decirte No sé si es posible, estoy en el World Raya y hasta me lo haga Yo estoy en la de la meta Fíjate, la madre que me parió tío Venga Floggerrico Que mongales pitos Venga Floggerrico Tu puedes pitos Voy a mongales ¿Vas a mongales? Te vas a ir de viaje a mongales Me voy de viaje a mongales city Puto World Raya tío Uh, voy a intentar hacer esto Que asco A ver, a ver, a ver Voy a intentar hacer esto a ver si por algún casual Consigo llegar hasta a ti Desde la calle No se llorar Joder Mira, 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 mira Uuuu Hostia Que has hecho? Que hostia Ehh, Flogger Uuuu Mierda, mierda, mierda Me ha visto, me ha visto Mierda Que haces No ha cogido el punto No ha cogido el punto No ha cogido el punto No querrás ganarme, Flogger No, no, ni de coña Ni de coña Que mala suerte Por haber descubrido Lo de las alas Descubrado He descubierto He descubierto un nuevo mundo Ahora mismo Ni mundo de comparación, por favor Has visto, Flogger Ahora te he enseñado Como se sobrevuela el país en moto Si, 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 si Un país en mi mochila Así se sobrevuela el país en moto, Flogger Mira, si ya me he hecho vueltas rápido y todo Eh, bueno, crack, me haría dos minutos parado ahí en la mesa Dale Me jade por lo menos ya Llegar un poquito de gloria No, no, no Ni un poquito No sabias ni volar en Oppressor, por favor Mi puta